A una hora de Cali y a 25 minutos de Palmira, en carro se encuentra un pequeño pueblo de unos 60.000 habitantes llamado Pradera. En este bonito pueblo las personas disfrutan de una vida nocturna sana de libre esparcimiento en la cual grandes y chicos se reúnen un sábado por la noche en el parque principal del pueblo a disfrutar los chicos de un brinca-brinca, un castillo inflable y muchos otros juegos que los hacen feliz. Los adultos pueden gozar de las comidas rápidas tales como perros calientes, hamburguesas, chorizos ahumados y múltiples opciones de comida que pueden encontrar en el centro del municipio. Además si desean disfrutar también de una bebida en los diferentes estancos y bares ubicados a lo largo del parque y la vía principal del municipio. Esta zona que hace unos años y por culpa de la pandemia del COVID tuvo una disminución considerable por parte de sus habitantes que frecuentaban los distintos sitios de esparcimiento nocturno, pero ésta se está recuperando poco a poco reabriendo negocios y estancos que se encontraban cerrados. Hoy en día los pradereños y visitantes pueden venir y disfrutar junto a su familia de una zona que puede ofrecer a todos una experiencia sana y segura en el centro del municipio y sobre todo en el parque principal. Si te gustó este corto vídeo no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal y seguirme en mis demás redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!